Por primera vez en nuestra historia estamos ofreciendo 0% de interés. Cero. Cero. Sí, cero. Con solo 20% de enganche y 36 meses para pagar. Cero. Cero. Sí, 0%. No esperes más y ven hoy mismo. Cero. Cero. Hasta el jefe allá arriba lo aprueba. Así que ya lo sabes, 0% de interés en tu nuevo auto. Solo en Tío Chuy's. Porque eres familia. No esperes más.